¡Hola chicos! De nuevo les traemos otra selección de estupendos gadgets que encontramos en toda la internet. Todos los enlaces a los productos se encontrarán en la descripción a continuación. Haznos saber en los comentarios qué dispositivos te gustaría ver en nuestros próximos videos. Este cautivador altavoz no solo reproduce música, este literalmente te permite verla. La sustancia ala Venom que se encuentra en su interior se conoce como ferrofluido, un líquido magnético desarrollado por la NASA. Combinado con las luces LED integradas, este se transforma en un visualizador musical que reacciona a las frecuencias y volumen de tus pistas musicales. Aunque la batería no es recargable, el gadget usa un cable de carga USB-C ordinario. ¿Estás listo para una inmersión completa? Esta es una hervidora, pero no es una ordinaria. En primer lugar, este dispositivo cuenta con tecnología Bluetooth, por lo que podrás controlarlo de manera remota haciendo uso de la aplicación. Escoge cualquier temperatura entre 40 y 100 grados Celsius, configura temporizadores y recibe notificaciones instantáneas. Hay varias temperaturas preestablecidas para el té, el café y tus comidas. Sin embargo, podrás añadir tus propias configuraciones. Además, el dispositivo dispone de un modo especial que proporciona la temperatura perfecta para el biberón de tu bebé. Gracias a la función mantener la temperatura, tu agua permanecerá caliente por 60 minutos. La hervidora está hecha en su totalidad de acero inoxidable, ah, y esta boquilla en forma de cuello de cisne es tanto linda como práctica. Te presentamos a tu oficina casera, la manera más genial de trabajar sin tener que abandonar tu cama. Es un espacio de trabajo organizado que tiene todo lo que necesitas, desde un organizador de documentos y un almacenamiento de cables, hasta luces LED para videoconferencia. La regleta integrada incluye cuatro puertos para todos tus dispositivos, dos salidas estándar, un puerto USB ordinario y un puerto USB-C. Además de ello, recibirás también una pizarra blanca para todos tus apuntes y pegatinas. Y por supuesto, cuenta a su vez con un espacio grande para tu laptop en el que caben dispositivos de hasta 15 pulgadas. A pesar de todas estas características, es un artículo pequeño y ligero, por lo que tu espacio de trabajo viajará contigo, desde la cama hasta la cocina. Por fin, adiós a las burbujas y al polvo. Este protector de pantalla es increíblemente simple de aplicar, ya que no hay necesidad de limpiar la superficie ni de deshacerse de las burbujas. Este artículo usa una tecnología adhesiva especial que simplemente succiona todo el polvo. Si no has alineado bien el protector, puedes simplemente removerlo y volverlo a poner con tus propias manos. Algo que es realmente interesante es que puedes enjuagar este artículo con agua. Y lo más importante es que el vidrio templado es inastillable y resistente a los rayones. Esta es una mala noticia para los usuarios de teléfonos Android. Este artículo está solo disponible para los iPhone 12, iPhone 13 y los iPads más recientes. Esperemos que se encuentre disponible para una mayor variedad de modelos. Un pequeño universo en tu bolsillo. Estas monedas giratorias ofrecen una amplia variedad de patrones holográficos que están diseñados en base a material fotográfico de galaxias existentes. Combinando una estructura de acero inoxidable, un domo de resina y una punta de carburo de tungsteno, este artículo luce delicado y elegante. Podrás hacer girar la moneda con tu mano o haciendo uso de lanzador personalizado. Una vez que este artículo es puesto en movimiento, este se mantendrá girando por los próximos 12 minutos. Gracias a su efecto holográfico, el patrón lucirá ligeramente diferente dependiendo de la velocidad. Ah, y la funda de cuero opcional te permitirá llevar tus galaxias a donde quiera que vayas. Te presentamos un excelente dispositivo para que toda la familia organice sus actividades y compartan sus planes entre ellos. En primer lugar cuenta con una enorme pantalla táctil de 15 pulgadas que funciona con Alexa. Esta te permite controlar todos tus dispositivos Smart Home. Gracias a la cámara integrada de 5 megapíxeles, el gadget reconoce a cada miembro de la familia y suministra una pantalla personalizada con información relevante. Ah, y lo mejor de todo es que este dispositivo puede reproducir todo tipo de contenido multimedia, desde espectáculos hasta podcast. Pudieses incluso convertirlo en toda una obra de arte. Ya seas un músico, un podcaster o un cineasta novato, esta grabadora portátil es algo a lo que definitivamente vale la pena echarle un vistazo. No más cables y equipos molestos, solo debes conectar este dispositivo a tu smartphone vía Bluetooth y empezar a grabar. A pesar de su pequeño tamaño, este artículo suministra un sonido con calidad de estudio. A parte del puerto de carga USB, también cuenta con un conector de auriculares para una reproducción instantánea. Ahora bien, una vez que hayas terminado de grabar, solo abre la aplicación móvil donde podrás editar y mezclar hasta 8 pistas en una sola canción. Ah, y este definitivamente es un gran micrófono para las llamadas por Zoom. Pero si lo que buscas es un micrófono lavalier para tus entrevistas y transmisiones en vivo, aquí te presentamos el que debes tener. Este cuenta con un diseño compacto similar y se sincroniza de manera inalámbrica con la aplicación móvil. Este dispositivo viene con un micrófono de solapa profesional, pero podrás reemplazarlo con cualquier otro micrófono si así lo deseas. El clip para el cinturón y la pantalla antiviento también se incluyen. Haciendo uso de la poderosa aplicación móvil, tú serás capaz de ajustar todas las configuraciones. Ah, e incluso podrás controlar varios micrófonos con un solo teléfono. Una poderosa computadora para gamers no necesariamente tiene que ser grande y pesada. Te presentamos este pequeño y sofisticado PC que con un peso menor a 2 kilos es bastante potente. Esta belleza alberga un procesador Intel Core i5 junto con 2 GPU y 16 GB de memoria RAM DDR4. Añade a todo lo anterior un sistema de refrigeración profesional y hasta 1 TB de almacenamiento interno, con lo que conseguirás todo un ordenador integral útil tanto para jugar como para trabajar. Además, este artículo está equipado con todos los puertos necesarios para tus dispositivos periféricos. Y ya que esta es una PC para gaming, esta contará a su vez con una barra LED justo en el fondo. Este es un gadget que proporciona una manera inteligente e intuitiva de detener el desperdicio de la comida. En primer lugar, tú tienes este pequeño hub interactivo que cuenta con una pantalla táctil de 2 pulgadas, Bluetooth y conectividad Wi-Fi. Este se fija en tu refrigerador y te permite establecer una determinada fecha para cada artículo que necesites consumir. Es ahí donde las etiquetas entran en juego. Tú las sincronizas con el hub y pegas cada etiqueta individual a cada producto. Ellas brillarán con un color específico. Si se vuelven rojas, el producto está a punto de expirar. Las etiquetas son a prueba de salpicaduras y resistentes al congelamiento, por lo que es posible introducirlas en un refrigerador. Ah, y además de lo anterior, este gadget viene con una aplicación móvil que puede monitorear todos los artículos y ver cuánto dinero has ahorrado. ¡Es genial! Esta innovadora luz de lectura es algo que todo lector debe tener. Así que en primer lugar, esta resalta con su forma arqueada singular que permite una iluminación uniforme para ambas páginas a la vez. Todo lo que necesitas es fijar los clips magnéticos a la portada. La iluminación es agradable y cálida y no hay sombras ni destellos. Por supuesto, podrás fácilmente ajustar el brillo haciendo uso de la rueda de control táctil. El diseño premium es igual de impresionante, ya que está hecho en su totalidad de cuero italiano de la mejor calidad. Hay una enorme cantidad de colores entre los cuales escoger. Y en lo que respecta a la carga, tendrás un par de opciones, baterías reemplazables o el dongle USB recargable. Este domo futurista se encargará del cuidado de tus lentes de contacto. Este limpia automáticamente tus lentes en menos de 10 minutos, haciéndolos más seguros y cómodos de llevar. Todo lo que necesitas es solo llenar la cámara con el líquido, introducir los lentes en los cestos especiales y presionar el botón de encendido. ¡Eso es todo! El gadget hace uso de vibraciones ultrasonicas, produciendo millones de pequeñas burbujas que limpian los lentes y eliminan polvo, polen y demás molestias. Y a diferencia de la limpieza manual, este proceso no puede dañar tus lentes de ninguna manera. La guinda del pastel es que este dispositivo es extremadamente duradero y resistente. Hay maneras diferentes de abrir esta cerradura inteligente y ninguna de ellas necesita una llave. Podrás usar una huella dactilar, contraseña, tarjeta RFID o la aplicación móvil. Este dispositivo es capaz de almacenar más de 100 huellas dactilares. Bueno, también tendrás una llave física, pero solo la usarás en el caso de una emergencia. Gracias a su función de cierre automático, nunca te preocuparás de nuevo por dejar la puerta abierta. Puedes también compartir de manera temporal códigos y tarjetas de acceso con todos tus visitantes. Y con el módulo Wi-Fi opcional, serás capaz de recibir notificaciones instantáneas y chequear los registros de acceso. Además, la cerradura es compatible con Alexa y el asistente de Google. Lo mejor de todo es que este gadget es realmente fácil de instalar. Todo lo que necesitarás es un pequeño destornillador. Crea música como nunca antes con este visualizador interactivo. Este se enlaza con cualquier teclado MIDI, suministrándole a cada sonido un impactante efecto visual. Así que solo presiona la tecla y observa cómo las luces reaccionan a tu tacto. Pero lo más interesante es su diseño singular. Luce una apariencia vintage y futurista al mismo tiempo, casi como la Star Wars original. Todo acerca de esta elegante lonchera está completamente bien diseñado y pensado para ser usado de manera cotidiana. Empezando con el diseño plegable que hace que rápidamente se transforme en una estera de tabla. Y mira todos esos containers sofisticados. El diseño plano te permite apilarlos uno encima del otro, lo que te permitirá ahorrar espacio en tu refrigerador. Podrías también poner las almohadillas de enfriamiento y calentamiento entre ellos. Además de lo anterior, obtendrás a su vez un set de cubiertos y pequeños cuencos que se sujetan al mantel gracias a unos imanes. Ah, y no puedes dejar de lado el soporte para tu teléfono. De hecho, todo el conjunto está hecho de manera modular, así que podrás adaptar el set de acuerdo a tus necesidades. Para finalizar, la estera de tabla está hecho de tejido impermeable con aislamiento térmico especial y es reversible, por lo que el color cambiará de acuerdo a tu estado de ánimo.